Buenas noches, yo soy Raimundo y soy alcohólico, que gracias a Dios y a los grupos de alcohólicos anónimos estoy sin beber, pues se le olvida a uno hacerles patente el sentimiento solidario de que arriben a un aniversario más y que ojalá todo el esfuerzo que ustedes tengan a bien o hayan tenido a bien ponerle a lo largo de este año se vea reflejado en sus actividades cotidianas. Se lo deseo de todo corazón. Esto que hoy me hicieron el favor de encargarme el tema, miren, se puede leer y a veces se puede grabar, pero esto para entenderlo se tiene que pasar muchos años. Bill dice yo, puedo explicar mi experiencia espiritual, puedo explicar los acontecimientos, pero para mí es imposible explicar el suceso espiritual que sucedió en mi vida. Y cuando él habla del libro del lenguaje del corazón conocemos la historia. Y yo lo menciono no en calidad de maestro porque no es mi intención, porque lo primero que me grabé aquí que mientras uno no pierda el piso, siempre pensando que se viene aquí como alumno y no como maestro, van a suceder acontecimientos muy grandes en la vida de uno. Cuando uno pierde el piso en esto y de repente sin ser ese el objetivo de cada uno de los que componemos la sociedad de Alcohólicos Anónimos llegar a ser orador, porque solo un pinche loco piensa en eso, ¿no? Hay una parte en el libro, llegamos a creer, que ahorita me lo enseñaba Manolo, que un día un compañero pues ya se sentía que él era alguien que con particularidades de conferencista y de orador, ¿no? Y un día se preparó tanto y cuando llegó el Espíritu Santo le cerrió la mente. Y en su desesperación clamaba a Dios y una voz le dijo, es que estás aquí por borracho, no por orador. Y esa es una realidad porque es bien fácil desprenderse de esto y equivocarse. Dice Bill en esto que me encomendaron, dice, aún, dice, tiemblo de preocupación de los daños que ocasioné y le hubiera ocasionado a Alcohólicos Anónimos como un todo por haber persiguido mis ambiciones que me desgraciaron la vida en anterior, que fue el poder, el prestigio y el dinero. Y esas cosas hay que ponerle mucha atención porque nosotros estamos ávidos de eso. Bueno, los que hemos sido adictos, los que nunca figuramos en nada, bueno, ni para el desorden, hasta para ser pendejos fuimos malos, para ser pecadores fuimos malos, ¿no? Porque miren las condiciones que está, ni para eso, ¿no? Entonces la mayoría llegamos frustrados y a veces llega uno a pensar, pues este es el lugar indicado a donde brillar un poco, pero eso no sirve, no sirve, ¿saben por qué? Porque siempre estará uno dañando a otros con comentarios mal sanos y malintencionados con tal de figurar. Y entonces no se vale caminar en esta vida pisoteando a los demás, nosotros los adictos y los seres humanos, porque yo no creo que sea un problema nada más que tenga la exclusividad para el alcohólico, el ser egoísta, el ser ambicioso en el poder, en el prestigio. Si los seres humanos tenemos tantas carencias espirituales y principios, ¿verdad?, que hemos olvidado, que pues es que es fácil que queramos revalidar lo que no se puede revalidar, sino que se tiene que corregir, que es una vida torcida, equivocada, ¿no? Y esto es maravilloso nomás que tiene su chiste. Aquí hemos prostituido esto que es tan bello, ¿eh? Aquí no se trata que la junta salió bonita porque el orador habló bien. No, la junta va a salir bonita si nosotros estamos en la misma frecuencia a donde Dios nos tiene vinculados para mandarnos su gracia de Él y nos pueda fortalecer a cada uno de nosotros. Así que cualquier distracción de estar platicando y de estar separando, pues es libre quien lo haga, pero debe de pensar que de esa forma se corta la energía que es una realidad que es la que me regresó Alcohólicos Anónimos y me ha dado la facultad y la fortaleza para superar muchas cosas y para disfrutar tantas y tantas cosas que me ha dado la oportunidad, la vida, de disfrutar aquí. Así que no es fácil, ¿eh? La reflexión diaria de ayer decía, entre más aprendes te vas a dar cuenta cuánto ignoras. Yo llegué joven a los 28 años, pero he hecho un anciano. Pero en cuanto dejé de beber me di cuenta que tenía mucha capacidad para detener las cosas, ¿no? Y sentí que era eso, de informar, hasta que un día le leí al doctor Bob, dice, no des puntos de vista ni des clases, da mensaje. ¿Qué has hecho con lo que has aprendido? Porque aquí nadie tiene derecho a informar algo que no está haciendo, ¿no? Eso es obvio. Así que aquí vivimos de experiencias, no de teorías. Y que dice la literatura, sí, dice la literatura, pero ¿tú qué has hecho con ella? ¿No? Pues yo conozco jóvenes estadistas que se lograban bien, pero están muy mongoles todavía, porque esto es de mucho tiempo. No es tan fácil, aquí se tiene que ir aprendiendo en base de vivencias, en base de darle verdad, de darle efecto a nuestra literatura, no tan solo de grabarlo. Entonces tiene su chiste todo, todo esto. Bill, hay un libro que se llama El Alquimista, Es de Paulo Coelho, un libro precioso, ¿eh? Dice que llegaba a un agricultor, o no sé qué era, en una aldea, a un arroyo limpio, transparente, cristalino, y se asomaba y se veía ahí, ¿no? Y dice él, también a Dios le gusta mirarte en ti para verse él. Entonces es una maravilla, dice, porque estas cosas del espíritu se escuchan con el corazón, no con la mente, ¿no? Y para eso, pues creemos que solo basta estar en silencio, cuando lo que hay que hacer, además de estar en silencio, quitarnos el ego, hacerle un ladito porque es un estorbo. Eso yo ya lo leí, sí, pero no lo has vivido, ¿no? ¿Por qué no escuchas otra versión? A lo mejor la tuya está equivocada. ¿Por qué aferrarse que lo que yo tengo, dice Bill, y lo que yo sé, forzosamente sería para bien de otros, no? Ellos también, dice él, también tienen que buscar su propio camino y a lo mejor más claro que el mío. Entonces esto es maravilloso, ¿no? Esto es mágico, ¿eh? Entonces, desafortunadamente, yo vuelvo a decir, esto se ha convertido, a mí ya cuando me invitan la pienso, ¿eh? La pienso, digo, es muy triste lo que está pasando. El otro día estuve en Ecatepec, ¿no? Era un pinche mané. Una cantina estaba más decente de lo que había ahí. Entonces lo más valioso que tenemos los alcohólicos anónimos, que es la atracción, la estamos perdiendo, si no es que ya se perdió. Mi padrino es sacerdote y ya antes se confiesan y quieren jurar. Ya saben que cuando trae uno el chamaco atravesado y la mujer lo quiere dejar y la chingada jura y ya no haya qué, ¿no? Dicen que por eso cuando la limosna es grande, el santo se preguntará qué quedará este güey. Así es cierto, ¿no? Y dicen que van y que juran con él. Pero antes de jurar les dicen, bueno, ¿y por qué no conoces tú, te das la oportunidad de conocer un lugar a donde puedes enterarte cuál es tu enfermedad? Dicen, pues ¿a dónde es? Y cuando le dicen, pues es alcohólicos anónimos, dicen, no. No, no, ya vengo de muchos y no se han cansado de mentarme a la madre, de ofenderme, de ridiculizarme, de llenarme de culpas. Y entonces se da uno cuenta, ¿verdad? ¿Cómo va uno deformando las cosas por querer, ¿verdad? Por dejar que el egoísmo sea el que prevalezca en la vida. Entonces esto es maravilloso desde el principio, ¿no? Nosotros los que, nuestros ancestros, los que nos recibieron decían, el secreto está en la junta y sí es cierto. Y más los que tenemos tiempo, ¿eh? Un día entró un pinche borracho como yo a la junta y se quitó la camisa, hizo desorden, fue con el coordinador y Bill gozaba, ¿no? Dice él, porque me acordaba que estaba exactamente que yo. Él no dice cuando yo estaba borracho, este momento igualito, ¿qué necesidad de ser visto? No, pues aprende, que tú como veterano de tu grupo, de la agrupación, tú tienes un deber que fue conferido como embajador de Dios a ti. Que te sientes, le pongas atención al que sea, para que le des la confianza, como se la debes de dar a tus hijos, para que te digan las cosas. Tú le puedes dar la seguridad y la confianza, porque esos son los vínculos que aquí nos permiten que estemos, además de la oración y la meditación, mejorando nuestra relación con nuestro Creador. Pero si estas cosas no se utilizan, pues es por demás, de veras, sí, sí, es muy triste, me decía ahorita don Carlos, ¿no? ¿Fuiste a tal grupo el viernes? Sí, pero de veras da tristeza, ¿no? Se junta mucha gente y me acordé de un sacerdote amigo mío, era bueno en la tribuna, él se llamaba José Guadalupe, él era de Toluca, un oradorazazo, ¿no? Y decía él, si siguen los grupos desordenados así, a lo mejor sí se quedan los que vengan por su necesidad, pero no hacer un alcohólico recuperado, sino un desmadroso más, y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando, pero creo que cuando a mí me reclaman y me dicen, ¿por qué tú vas a los grupos de cuarto y quinto? Es más, en unos grupos que dicen que ya me vedaron, vetaron, no sé qué chingues, y lo que menos quiero ya tanto compromiso. El otro día me fueron a invitar a un grupo y saqué la agenda, ni yo mismo sabía. Hasta junio del año, gente, digo, cada día estoy más loco, creo que en lugar que me componga, creo que va peor. Y cada vez que le digo a mi mujer, ahora sí, ya nada más este año, si Dios me lo permite, ella me contesta, ¿no? Ya familiarizada con la bondad que Dios ha derramado en nuestra vida familiar, decir, no te preocupes, yo ya acepté que tú te vas a morir en eso, pero yo me quería, quisiera morir con dignidad aquí, no siendo un pinche alcohólico del montón, hablando de la gente y echando desmadre en los grupos. Dios, eso no, no utilo, juntarme en los cafés para romperle la madre a la personalidad de otros y andar intrigando y calumniando, eso no es mi objetivo. Mi objetivo es el que dice ahí, ojalá Dios me permita seguirme habilitando de él en mi interior. Y no pensando en lo que tengo, completamente estoy convencido que todo lo que nace muere. No pensando en eso, sino saber que el día de hoy es el día que nos pertenece y el que hay que disfrutarlo en plenamente, mientras tú no tengas una relación con Dios sana, por más que te muevas para acá y te muevas para acá y diciendo que andas en acción, no es cierto. Es como el que va al baile y no sabe bailar y anda aventando pasos a lo pendejo y todo, él cree que anda bailando bien, no, así Dios, ando en acción, no te tienes que mover a lo wey, tienes que llevar como el que baila, oír la música para mover los pies a un ritmo, tú tienes que oír a Dios para ver a dónde vas. Los días no se llenan de compromisos, se llenan de amor, de gratitud. Los días, si los llenos como yo de compromisos, se convierten en vacíos existenciales porque le doy más prioridad a mi egoísmo que al alimento, a mi alma. Y a veces deja uno a la familia, muchas cosas, por ahí a algún lugar a otro, cuando las cosas están como el que busca la felicidad de manera del cazador de mariposas y la mariposa atrás de él diciendo, pues acá estoy, ¿no? Así andamos nosotros atrás de la felicidad. Y la felicidad está atrás, y sé tan cerca de nosotros que no la vemos. Pero ¿cuánto hay que tropezar? ¿Cuánto hay que tropezar? Fíjense que no sé qué día me regalaron un libro que se llama, es escrito por un rabí, y esa es una realidad lo que dice, habla un pastor evangélico y dice que cuando era joven decía que se muriera algún pastor o que cometiera alguna falta en la iglesia para que se la quitaran y él pudiese acomodarse en ese lugar. Y dice el libro, qué triste es ver a los demás como obstáculos para mi felicidad, así vivimos en nada, y perdón por lo que voy a decir, porque no nos ocupamos más que en atacar el síntoma, y grabamos y sabemos y los escuchamos en la tribuna, pero los actos, como dijo David, aquí, Bill, tenemos que ocupar un concepto bíblico que se nos falla, por sus obras los conocerás, nada más, porque las palabras fluyen, además de lo que más pinche borracho siempre andaba hablando, lo que le faltaba es que nos enseñaran a escuchar, porque ese no es el problema hablar, el problema es escuchar, pero al fin y al cabo, si tú no sabes escuchar, no vas a saber comunicarte, porque la comunicación empieza escuchando, entonces esto tiene, te puedes quedar así, nada, no hay ni una cláusula en que te castiguen, si tú no te ocupas en menos, aquí está el libre albedrío, es decisión de cada uno de nosotros, como vive, pero sería lamentable, tengo 15 años, y todavía no sabes qué estás haciendo aquí, y sigues actuando, igual con, pero sin beber tus pensamientos de un borracho, con ambiciones mezquinas en la vida, pensando que la vida es algo que hay que conquistar, que hay que vencer, y no es cierto, por eso el otro día, que me decían, no, que no te pusieran en un programa, ni quiero, porque después de año he aprendido algo tan sencillo, si tú te dejas llevar por esto, verás que van a suceder cosas maravillosas ante tus ojos, un día llegó un americano a la India, y le dijo a un hindú, que estaba organizando una peregrinación a una montaña sagrada, y le dice, ¿cómo le puedo hacer ahí?, no, pues nomás vente tal día a la hora, y vámonos para allá, y dice, pues esa montaña me la chingo, así como decimos, ah, este programa, yo ya me lo sé, padre, he leído, y que la chinga, ve, sigue, y te darás cuenta que ni se trata de leer, se trata de estudiar, y para estudiar tienes que hacer el ego, tienes que estar enfrente de un hombre, que interprete, que sepa, que te diga, la literatura se estudia, buscándote tú ahí, no buscando al de tu grupo, para darle una madriza mañana, o a tu mujer para decirle lo que está haciendo, que tú te busques ahí, ese es el sentido del estudio, y ve uno, habla el capítulo quinto, abre uno, y dice, pues aquí estoy, ¿para qué tanto cuarto paso y cuarto paso? Si ahí estamos todos, el origen de todas nuestras dificultades, se llama egoísmo, y, pero decimos, soy envidioso, soy perezoso, eres un pinche egoísta, y lo verás, porque ojalá Dios me dé las palabras, para que, bueno, entonces este hindú, porque a veces pensamos en riquezas, en tantas cosas, a veces digo, Dios nos ha de oír con tantas mentiras, cantan ustedes una canción del Padre Nuestro muy bonita, y dije, yo un día, y sabrán lo que dice, porque a mí me lo enseñó mi padrino, el pan nuestro de cada día, y nosotros andamos peleando, no por el pan de cada día, porque queremos, por el pan para toda la vida, por eso sufrimos, dicen que el que ahorra de más, desconfía de Dios, y esa es una realidad, porque Dios nunca te va a dejar de proveer, si haces bien su trabajo, bien, dice, bueno, entonces pensamos que la vida es eso, a mí el otro día, que oye, que allá, que la, pues a mí que, que chingados me importa, no, de comentarios de la gente, a mí lo que me interesa saber, que viene el aniversario en la penitenciaría, y que hay que estar ahí, que hay un nuevo, que tengo muchas cosas, que tengo mis hijas, mis nietos, que me necesitan, como para desaprovechar el tiempo, siendo la vida tan breve, ¿cómo vas a dejar que tu, que el amor entre a tu corazón, si está lleno de egoísmo? Si dijo, dicen ustedes, el que se enferma por la boca, por la boca va a sanear, y yo diré siempre, depende de lo que salga de la boca, y así dice la Biblia, dicen, y no la he leído, porque con trabajo, medio entiendo el libro azul, menos esas cosas, ¿no? Yo si sé algo, es porque estoy respaldado, por quien sí sabe, que me dice, explícame Ray, aquí a donde dice en la Biblia, culpas, se enseñanme a donde, porque, porque luego, luego uno dice cosas, que se las oyó, a quien sabe que, y a la mujer era un pinche mentiroso, que ni sabía, y no lo constataba, no, dice aquí nada más, está hablando de corregirte, y ahorita la compañera, no sé qué platicábamos, y me dice, y le digo, si los pasos eso dice, dice, tratamos, tratamos, ¿por qué? porque Dios no nos ha terminado de hacer, ya más claro, no, hay un folleto bonito, que habla, dice, yo me podría pensar, si los diez mandamientos, hubieran estado, exhibidos de la forma, en que están los doce pasos, trataré de no matar, sin imposiciones, sin impotisiones, pero hay uno que hay que tomar en cuenta, y que le avisa, lo dice su psiquiatra, no hagas ídolos, pero lo que está hablando, no hagas un ídolo de ti mismo, eso es lo que habla la Biblia, no hagas un ídolo de ti, te ves como, te veras como si fueras algo muy pinche especial, y cuántos nos hacemos ídolos de nosotros, soy el número uno, y que compongo a todos, que tristeza, que esto esté tan torcido, si nos están diciendo, que esos caminos, no nos conducieron a nada, porque están comprobados, ya lo vivimos antes de llegar aquí, ya lo vivimos, el querer jugar el papel de Dios, el de querer tener el control de todo, en chavidez, y que tienes que hacer daño, y lo digo porque un día quise, quise vivir de esa manera, y es muy triste, hacer lo que dice, sentir lo que dice Bill, noches, que parecían interminables, sobándose uno su ego, por ver, cuántas cosas no se hacían como uno quería, va a sufrir uno mucho, y yo lo digo, porque ustedes empiezan, yo, no sé, hace poco salí fuera de aquí, de México, y les decía, nosotros ya nos vamos, el compañero del sur, terminé de compartir, con Pancho, ahí en el grupo sur, me hizo favor de invitarme a un café, y cuando yo le dije, adelante, porque nosotros, ya tu padrino era amigo mío, le dije, muy amigo mío, ya se fue, seguimos nosotros, y a ustedes les toca, la responsabilidad de esto, y se le llenaron los ojos de la lágrima, y dice, no padrino, yo les tengo un respeto, a todos mis, a todos, a todos los que llegaron antes, porque fueron los que Dios, él a su manera, les encargó hacer la tubería, para que pasara el agua, y así fue, porque otros también hicieron la mía, y saben que pasa ahora, que a veces le perdemos, el respeto, entre nosotros mismos, ya está tan trillado, tan eso, padrino, que creo que ya, se dice de chusca, don Pepe Ocampo, que se le dice, quieres ser mi padrino, y dice, sí, dos cosas te pido, respeto, y como dice, ahorita se me vendrá la otra, no, porque cuando se pierden esas cosas, se va a perder, es como en una pareja, cuando le pierdes el respeto a tu mujer, y empiezan las groserías, verás en que termina eso, igual con los hijos, cuando le pierdes el respeto a esto, verás en que vas a terminar, a mí me decían hace unos días, oye, ¿por qué no sacamos el evento del grupo a un salón? le dije, no, espérense, ha habido ciertos movimientos, que el grupo lo vamos a cargar de espiritualidad, es necesario que nuestros amigos se concentren aquí, ¿por qué? porque, estas cosas del espíritu tienen su chice, entra tanta envidia, ¿quién nos congregamos aquí? por eso ven que a veces los niños les llegan a su casa chillones, y de malestar, denle una limpia con un pinche huevo, cargado de envidias y de tantas chingaderas, ¿cierto? pues que se concentra aquí, y eso, pues esa es la historia de Alcohólicos Anónimos, aquí no se ofrecen ritos, ni pinches limpias, ni cosas que por ahí me platican, ¿qué hacen? no, pero las energías existen, hay energía negativa, positiva, ¿no? y a veces, pues, pues como estamos aquí, por eso es necesario, ocupar tanto lo que ya dicen nuestros libros, hay que ocuparnos, en que nuestra convivencia, se haga una energía de amor, por eso ven los grupos como están acá, es muy triste lo que pasa, pero en fin, uno no va a cambiar a nadie, simplemente viene y dice, esto es mi punto de vista, esto es lo que yo veo, que como resultado en mi vida, he hecho cosas maravillosas, y a donde he podido convivir, ha sucedido cosas, que uno mismo se queda asombrado, de lo que dice el libro, ¿no? pues está la conmoción interior, de ver, los milagros, que hace la morga, los milagros, por eso, de alguien me dijo, es que mi ahijado me dijo, pues si creamos monstruos, y después nos asustamos de ellos, lo primero que le enseñamos a los ahijados, es amentarle la madre a los damas, y la chingada, entonces es el resultado, sería lo mismo con los hijos, entonces digo, esto es maravilloso, yo digo que uno de los momentos más bonitos de la reunión, si no es que es el más bonito, son los momentos de meditación, a donde debe de darse su tiempo, ¿saben por qué? los viejos nos enseñaron cosas maravillosas, o sea que cuando tocaban la campana, le avisaban al señor, ya estamos aquí, imagínense, a ver don Dani, a ver a que hora le paras ahí hombre, este, que era la forma con que le decían al señor, ya estamos aquí, y esa es la verdad, alcohólicos anónimos, en el siglo pasado, fue definido como cristianismo puro del primer siglo, nuestros problemas eran compartidos, y nuestras alegrías también, ahora nos creemos superhombres, hallando un compañero después de un accidente, gritando a todo mundo, que nadie lo para, pinche locura, hijo de la H, que tristeza de veras, que te creas Dios, que te creas Dios, y yo me dijo alguien, es que lo castigó, no a que Dios se quepó, en castigar a pendejos, que nos castigamos solos, no, no, como crees, no, pero el pinche alarde, de ensalzar cosas, que solo son producto de Dios, por eso en libros, no hagas falsos ídolos, está hablando de ti, eres falso, ya le dijeron a Cristo, que bueno eres, y contestó bueno mi padre, creo que nos da una lección, de humildad, si estamos aquí, ves por la gracia de Dios, aunque muchos deschavetados, pensamos que resultado, de nuestras capacidades personales, y no es cierto, no es cierto, nosotros, somos un milagro, porque todos, los que somos adictos, no deberíamos de estar, vivos, pero no se puede quedar, nuestra experiencia, y nuestra estancia, en nada, gritando en todo mundo, que somos un milagro, y en eso nos queremos, yo creo que, el primer despertar espiritual, de cualquiera, es la sobriedad, porque de ahí en adelante, siguen las dádivas, que Dios te va a dar, hasta que el día, de tu último minuto, en esta vida, recibas la muerte, con la aceptación, que Dios mismo te va a dar, porque pues, pues uno es remiedoso, bueno yo, algunos son como dijo mi padrino, pon tu cara de chingón, para que no se den cuenta, que eres pendejo, a lo mejor disimulamos, pero, pero no, todos, entonces necesitamos, de la ayuda, de nuestro creador, para ir a estar esperando, recibiendo las cosas, en la vida, de eso, el, el, este libro, habla de la dádiva, más grande, de una moda, maravillosa, y por qué no da resultado, en la vida de una, y el, y el padre, Zomecker dice, porque como Dios, se va a, va a meter en la vida, de alguien, que se siente, que el tiene todo, resuelto, que no tiene nada, de necesidades, y si quieres que Dios, te vaya, capacitando, y este programa, para ir aceptando, los ciclos de tu vida, pues debes de, reconocer, que sin el, no lleva rumbo, ni dirección, en la vida, que es lo que te va a conducir, sin la ayuda de el, pues tus proyectos, egoístas, más aplausos, más lana, más, de lo que quieran, para, no hablar de más, pero tu vida, tu relación, tu reconciliación, con Dios, contigo, con la vida, con los seres humanos, como está, fíjense, que cosa tan maravillosa, a mí me dicen, oye, no te mueven las críticas, y como, me programaron, en la convención, y, por política, lo quitaron, otros compañeros, se han encargado, de otra cosa, pero un día, leyendo la historia, de Alcohólicos Anónimos, vino un alivio, como paliativo, para quitarme rencores, y malos entendidos, y dice, y dice Bill, Alcohólicos Anónimos, no nació, de nuestros, de quienes nos aprobaron, no nació, de la gente, que estaba de acuerdo, con nosotros, no se hizo fuerte, de la gente, que no reconocía, Alcohólicos Anónimos, nació, creció, y se hizo fuerte, en base, de las envidias, de las críticas, de las pullas, de cabrones, que parece ser, que para eso, solo para eso, llegaron a esta vida, al parecer, son seres desdichados, que ya nacieron así, y no por designio de Dios, porque tú has querido, seguir siendo cagada, en esta vida, por esa pinche razón, entonces, pues, cuando te das cuenta, que te está haciendo fuerte, te das cuenta, que cuando llegas aquí, te dice, los mejores días, de tu existencia, están por venir, pues uno se siente, ahí en el coche del año, con tu mujer, que te diga, sí, tráete, mi madre, mi mujer, sírvete tú, así como sirves, en el grupo, no, es la verdad, para qué engañamos, a la gente, les hacemos creer, cosas, que, 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 que no es cierto, estamos en un mundo, de vivos, de, de gente, que tenemos, nuestras formas, de ser tan diferentes, pero en fin, es, esto, es lo más, y le decimos a la gente, los mejores días, de tu existencia, están por venir, pues uno se piensa, que son esos días, no, los mejores días, son, los días lluviosos, grises, a donde, te vas a sorprender, la capacidad que tienes, para no claudicar, y para agradecer, hay un detalle del doctor Bob, maravilloso, no, dice, si hablamos de humildad, yo diría que, es gratitud, cuando me halagan, pero también, cuando me deseprueban, a veces, hay que decirle a sus críticos, gracias que los tengo, no, gracias que los tengo, porque, lo que no lo mata uno, lo hace más fuerte, entonces, a veces, hasta el dolor, hay que agradecer, porque uno agradece, cuando vendes bien, cuando te aplauden, pero cuando lloras, no le dices gracias, gracias, porque me distes, la sustancia, que nace de un corazón, que es el único, que puede limpiar, las marcas, que están dentro de él, tus propias lágrimas, decía doña, Emma Godoy, una teóloga muy buena, no, decía, que, el oasis, que tenemos, en el interior, donde brotan, nuestras lágrimas, son las únicas, que tiene el poder, para limpiarte, tus resentimientos, tus deseos, de venganza, cuando lloras, porque ya no quieres, ser lo mismo, cuando te das cuenta, de lo que te, lo que dice Gandhi, no, dice Bill, las fuerzas, que destruyen, están dentro de ti, y las fuerzas, que construyen, dice Gandhi, están dentro de ti, cuando lloras, porque sientes, un genuino arrepentimiento, por lo que has hecho, o por lo que ha acontecido, cuando lloras, de alegría, de decir, Señor, gracias, que hoy, no respondo, a las provocaciones, no, que hoy, no permito, que mi ego, resurja, como fiera, como fue, para ir a demostrar, o a comprobar, lo que solo pueden comprobar, mis pasos, en esta vida, dijo uno de mis amigos, ahorita que llegué, decía, oye, tienen muchos ahijados, pregunta, no, yo tengo amigos, y creo que eso, si lo he aprendido, a ser amigo, a mi nadie, me ha oído hablar, de nadie, en ausencia, de nadie, no necesito, desacreditar a nadie, para decir, yo valgo, yo valgo, por el peso, de lo que hago, no por lo que soy, dijo un día, un compañero, en un aniversario, Ray, a lo mejor, cualquiera, deja de beber, en las condiciones, en que él llegó, aunque lo dudo, eh, mi vida, fue un milagro, y lo he comprobado, como el de la mayoría, pero no cualquiera, hace lo que Ray ha hecho, ok, voy a invitar al grupo, unos compañeros, que ya no comparten, por tanto desorden, y me dijo uno de ellos, hace unos días, que le dije, oye Arturo, así, ya te, ya te platiqué, que por qué, me hice un ladito, un poquito, tanta envidia, tanta desorden, en los grupos, pero tratándote, yo siempre he de decir, que eres un compañero, al cual, hay que admirarse, y respetarse, pero sé, que no soy yo, sé, que Dios, me dio estabilidad, haciendo uso, de mis ratos adversos, de la vida, o sea, el milagro, lo ha hecho Dios, yo no, o sea, la basura, la, la recicló, para poder favorecer, a lo que ahorita, me decía el compañero, yo nací en el grupo de ustedes, hace 20 años, y paso en los congresos, y a donde sea, acabo, a mí, acabo de ir fuera de aquí, y la gente, hasta en el extranjero, decía, ay, te oí, me quedé, me quedé aquí, sería un pinche loco, que dijera así, como el, como profeta, no, o como el Mesías, del siglo XXI, estoy pendejo, no, 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 se quedaron, porque oyeron una historia, llena de vergüenza, y de tristezas, se quedaron, porque cuando se comparten, esos ratos amargos, y también los de esperanza, es como se hace uno, sólida su estancia aquí, y como puede, nada más, a lo que me quiero referir, en Alcohólicos Anónimos, en Alcohólicos Anónimos, nadie viene a enseñarle, nadie a nada, no es escuela, solo venimos a que nos recuerden, cosas que ya se nos olvidaron, porque nadie está pendejo, nadie, y sabes cuál es la mejor manera, pues dile a tu padrino, que te enseñe, subirse aquí, no es como subirse a un pinche caballo, o así a lo güey, no, por eso se ha hecho mucho, aquí se trata, de que toques tus fibras sensibles, para que le puedan servir eso, que hables de ti, va para que pueda servir, lecciones y esas cosas, no, y menos, otro tipo de cosas, que están acostumbradas, a mí me da mucha risa, cuando dicen, es que le di una chinga con principios, no sé, terminé del grupo Aurora, un domingo de estos, está muy lleno el grupo, fíjense lo que pasa, y salgo, y estaban afuera, vendiendo discos, ese no es el problema, pues si los usan, yo a mí no me dan regalías, y dijo uno en el, en el este, aquí en el, en la central de Abastel, all right, los tuyos se venden, pero no me dan ni madre, le dije, y este, y este, entonces, saliendo del grupo Aurora, le decía, el que los vendía a otro, le estaba ofreciendo un disco, ni di, ni me fijé de quién era, pero le decía, el vendedor, ahí es cuando, él le dio una chinga, como si fuera una película, cabrón, dije, ¿dónde vamos a andar aquí? ¿no? ¿a dónde vamos a parar? Dice tú, que es tan maravilloso, cabrón, es como los que coordinan, y luego están echando mensajes, o están hablando por teléfono, o sea, ¿a dónde, a dónde hay cavidad para el amor? Yo creo que Dios, luego les decía, no sé qué día, allá anduve por Nogales, ya tan lejos, digo, ¿hasta dónde, la maravilla de Alcohólicos Anónimos, me ha traído? Este, le decía, yo, es que no puede ser posible, ¿verdad? No puede ser posible, que esto que es tan sencillo, tan, tan fácil de comprender, uno lo complique, uno, porque es uno el que lo complica, ¿sí? Si alguien dice, ando deprimido, y ya todos andan deprimidos, primero que nada, yo digo, ¿qué es una depresión? y para diagnosticarla, sería un médico, ¿no? Las mujeres hay problemas hormonales, pobrecita, las ponen a pura oración, y pinche doctor, no, no chinguen, necesita ver un, por eso el libro es bien claro, ¿no? ni usted es consejero matrimonial, para que no le, deja tu vieja, pues como una la tuya, ¿verdad? ¿no? Esas son cosas que no se deben, no eres trabajadora social, ni consejero matrimonial, tú eres un alcohólico anónimo, y tu único compromiso, es decirle, a quien está, que se puede construir, en lo destruido, que no es necesario, llegar a ser santo, porque como dijo, el psiquiatra de Bill, Bill, en el cielo, hay muchos ángeles, ¿eh? En el cielo, y en esta tierra, se necesitan, hombres y mujeres, que le quieran ser útil, a su creador, y a su prójimo, que pinche cosa tan maravillosa, hace el cielo, aquí, pues que, que es que los compañeros hablan, así dice la Biblia, me lo leyó el padre, dice, el pecador, no es el chismoso, sino el morboso, que presta a sus oídos, y los prestamos, para ser cesto de basura, de cabrones, que se curan, en base, a la misma estabilidad, de otros, no puede ser posible, no se puede ser posible, el doctor Bob, tenía una forma, de tratar esto, compañero, usted, no se ha dado cuenta, que de quien está hablando, no está, diría lo mismo, si él estuviera, ¿por qué lo hacía el doctor Bob? que no quería envenenarse más, su corazón, su espíritu, le dijo, lo trae a mi mujer, hemos tenido una dificultad, gracias a Dios, entre ellas, no, problemas familia, y se quedó, con la curiosidad, de algo que le iba a comentar, su hermana, y le dijo, no, mejor no te lo comento, y luego me dice a mí, háblale, a ver si a ti te dicen, oiga, hay cosas que es mejor no saberlas, que nunca te gana la pinche morbosidad, ¿por qué? porque te vas a enfermar, y para saber si es cierto, no, cabrón, ¿por qué? porque el libro es claro, tu problema no es atacar el síntoma, tu problema es mantener tu espíritu, en buenas condiciones, arregla tu vida espiritual, para que puedas arreglar tu vida, tu vida mental, y entonces, te vas a dar cuenta, que la vida no es algo, que tienes que conquistar, que tienes que vencer, y yo regreso, a donde me quedé, yo siempre le sé, dice, yo no soy orador, ni Dios lo mande, no tengo nada mecanizado, dice Fidel, es que a usted le oigo, por todas las cosas diferentes, pues casi en 40 años, sino de estar achatándome las nalgas, en una silla, de ponerle al servicio, Carlos lo sabe, y los que me conocen, la edad encima, también las enfermedades, pero el libro que me encomendaron, dice, hasta el final, Dios te quiere ocupar, encima de tus enfermedades, y tu edad, como un estímulo, para los que vendrán, y están llegando, esas son las maravillas, que no necesitas palabras, acordémonos, que la gente aprende, de lo que vea, no de lo que podamos decir, esto es maravilloso, si regresamos, al grupo, ¿por qué? es como el que me encontré, a una compañera, que ya no iba, le digo, ¿cómo estás hija? hoy en el mercado, que de vez en cuando, me mandan a traer el mandado, y yo voy, como si fuera, el otro día fue Carlos, y le dijo, mi mujer fue a traerme el mandado, ¿eso qué? ¿eso en qué puedes desmeritar? pero el pinche ego, y en el grupo, te dicen cada pendeja de ahí vas, bueno, y le digo, ¿cómo estás? y me dice, bien, le digo, ahora dime, ¿cómo te sientes? porque la gente, ¿cómo estás? bien padre, pero ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? estás gratisfecho, estás a gusto con la vida, o has querido ser santo a huevo, o te has desbocado en el pinche desorden, porque todavía no sabes, qué dirección llevas en la vida, que es, debe uno de decir, bueno, la cosa es, ¿cómo estoy? que disfrute de este, de esta vida, que sólo es un, parpadeo, ¿eh? hace catorce años, mi hija salió embarazada, sin, ni modo que me fuera a pedir permiso, pero yo pensaba en otro, que mi hija iba a salir embarazada, iba a salir al altar de blanco, ya me veía yo, nunca me he puesto un pinche traje, dije, pero ese día, pero ese día me lo pongo, y sale embarazada, total, que ese, con el chamoy, trabaja en la basura, vale, tuve que pagar, el doctor, la niña, y la chingada, y renegaba mucho, han pasado catorce años, y la niña me dijo, hace unos días, unas semanas, abuelito, me puedes llevar el año que entras, si Dios nos presta vida, no dijo, si te presta vida, pinche chamaca, a la iglesia, para mis quince años, entonces me di cuenta, que vale la pena sembrar, porque un día vas a cosechar, y lo que siembres, vas a cosechar, siembra discorias, verás, y no por lo que dicen ustedes, ¿eh? es que tienes que pagar facturas, no, porque Dios no se dedica, a quebrar la voluntad de nadie, a base de madrazos, para esclavizarlo, nada más, lo que siembres, vas a cosechar, así que es bonito, sembrar la amistad, en el corazón de otro, que no están de acuerdo, todos contigo, pues mejor, mejor que no estén de acuerdo, porque así, todos enriqueceremos, a los que vienen, con diferente punto de vista, lo malo, es que tu egoísmo, te haga creer, que tú eres el auténtico, creador, o, 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 el, el que tiene la patente, de la verdad, esas son las pendejadas, ¿no? porque entonces, ¿a dónde está el amor? si a alguien le pregunto ahorita, ¿qué es el amor? seguramente me va a decir, es sentir mariposas en el estómago, y sentir que, no, porque al final, ese es un concepto, el amor, es la capacidad de convivir, y aceptar a la gente, como quiera que sea, y más, con los que no estás de acuerdo, porque así, sí podemos crecer, y a mí me ha costado una bronca, tengo cuatro hijos, me tocaron cuatro cabrones, pues sí, entonces, ustedes sí me adestraron, para, para conocer el amor, y esto cuando, como dice el libro, ¿verdad? aquí, si va a intervenir el egoísmo, o, la violencia, para acomodar, para lastimar, no va a servir, hay una parte en este libro, donde dice Bill, acordémonos, que con violencia, no arreglamos nada, cuando más, nos enojábamos, con el alcohol, porque nos estaba haciendo, más daño, pinche alcohol, decía yo, maldito, terminábamos, emborrachando, y si es cierto, ya va a dejar esto, no, hazlo con amor, y verás, y verás, y no da razón, aunque la gente, piense que el amor, es, 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 exclusivamente, para las mujeres, para los homosexuales, porque, la ignorancia, los, las malas, intenciones, de, de, de la gente, lo hace ver así, no es cierto, yo creo que la gente, entre más aprenda más, más hombre o más mujer será, porque eso es lo que puede hacer, una verdadera embargadura de alguien, que sabe decir y expresar su verdad, sin tener que lastimar, que sabe decir sus desacuerdos, sin tener que agradir, que sabe decirle a sus hijos, o a sus ahijados, la verdad, pero sin el dolo de lastimar, porque ese es nuestro problema, que si puedes tener la razón, con tus hijos, o con la gente, a lo mejor con tus hijos, en este momento, y está bien que lo expreses a veces, efusivamente, lo que está mal, es que a veces, atrás de las palabras, la fuerza, no es el deseo de ayudar, es el dolo, del coraje que tú tienes, aquí, y entonces, tiene uno que cuidar, porque pues ya dijimos, no vamos a ser perfectos, pero si nuestro deber es, ir mejorando, ¿saben por qué? porque va a ser muy feo, que el día que Dios nos llame, nos diga ya, pues no lleves ni madres en cambio, te di talentos, y que, te dedicas a hablar, 50 años en la tribuna, que eras cagada, pues así te quedaste, ¿sí? así es, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Dijo, dijo una amiga, es que, soy inteligente, sí, puedes ser inteligente, pero la vida, no quiere decir que la inteligencia, sea garantía, que tú puedes ser una mujer, era una compañera, una buena mujer, ¿no? la garantía que puede ser, que tú seas una buena persona, estos valores, que tú tengas dentro de ti, entre ellos, que tú vayas engrandeciendo, tu vida espiritual, a través de darte cuenta, que si tú tienes una planta, aquí enfrente, y te la entregan, bonita, y tú no la riegas, constantemente, y la podas, y a veces, el espíritu, se poda, con equivocaciones, y con dolor, ya estaba, Bill, cubriendo uno de sus anhelos, sus ilusiones, que tuvo, de pasar sus últimos años, en una casa, de, de campo, a Lloyd le gustaban mucho las, las, este, las plantas, las rosas, y, y empezó, a Bill, a cortar, a, a podar, y pasó una señora, y le, y le llamó la atención, porque todavía estaban tan bien, y porque las cortaban, y Bill dice, no sé por qué recordé, verdad, que debe de causarle, como a uno dolor, cortar las cosas, pero no para hacer, para hacer daño, sino para que crezca, de mejor, o con mayor belleza, en la vida, y hay cosas, que hay que podarse, no, no, eres así, pues ya no te estés lastimando, y no te estés haciendo daño, no, simplemente, háztelas a un lado, para que puedas crecer, como tú quieras, pasar el mensaje, en Alcohólicos Anónimos, no es, eso que a veces pensamos, no, me grabo los libros, y hasta ahí basta, no, porque, de la cabeza al corazón, es una distancia muy grande, porque preferimos, presumir de conocimientos, que entregar los sentimientos, que decirle, este es mi camino, esta es la forma, que yo he tropezado en la vida, esta es la forma, esta es la forma, en que he podido, con la ayuda de Dios y mis amigos, superar muchas complicaciones, que he tenido en la vida, esta es la forma, con que he podido llegar, desde hace muchos años, al corazón, de los internos, en las cárceles, o de los enfermos, en el manicomio, o en aquellos, que empezamos algún día, en el leprosario, entonces, digo, si tú no escuchas, con eso, Bill en el libro, transmite, lo dice algo, desde la entrada, un día, mi corazón, escuchó, algo, que mi mente, jamás escuchó, y él está hablando, del mensaje, cuando tú captas, las cosas aquí, cuando las atrapas, cuando sientes, dentro de ti, una alegría, un regocijo, porque, has sentido, una caricia, en tu alma, de esperanza, cuando verdaderamente, te das cuenta, que en alcohólicos anónimos, no es necesario, que llenes de culpas, a otros, ni a tus hijos, ni a nadie, para poder, tener, el poder, de controlar, no, que si quieres, ganarte el afecto, y el amor, de otros, quítales las culpas, y llénalos, de esperanza, dile, que también, tú te cambiaste, si sabes, y eso dice, el paso cinco, si tú no sabes, o ya se te olvidaron, las debilidades, humanas, no estás apto, para escuchar, ninguna confidencia, de otro, hay una canción, de Álvaro Carrillo, que es un, a mí, me encantan, las canciones de, que dice, me choca la gente, demasiado buena, porque parece ser, que perdona, y en el fondo, condena, y te das cuenta, si tú no conoces, las debilidades, humanas, pues vas a condenar, y vas a señalar, dice, el artículo, de humildad, para hoy, después de todo, nosotros, no estamos aquí, para señalar, ni para condenar, estamos, para vernos, a nosotros mismos, cómo estás, procediendo, cómo vas, en tu camino, bueno, entonces, si tú quieres, que tu vida, se, 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 cambie, no, que cambie, que la atmósfera, donde tú, a donde tú convivas, sea lo que dice, Bill, de su padrino, Edwin, su fortaleza, de mi, del padre Edwin, provenía, de la alergia, que le tenía, el reconocimiento, que ya no te tomes, tan en serio, hombre, yo decía, chinga, ojalá, no me recojas pronto, padre, porque mis hijas, que van a ser, pinche mentiroso, como si estuvieran, mejor conmigo, que en sus manos, de él, porque no tenía, que decirle yo, déjame disfrutar, a mis hijas, siempre, me ponía, en sus ojos, de él, como si fuera yo, verdad, el que redimía, los demás, y protegía, de los demás, si Dios, te está viendo, lo que hay en el corazón, y todavía, insistes, en decirle mentiras, mejor dile, la verdad, tengo ganas, de disfrutar, la compañía, de mi mujer, voy a llamar, quiero ver, si me permites, ver, las risas, de mis nietos, si es tu voluntad, y a saber, verdad, que una generación, como la mía, que vivió, y actuó, de la forma, que lo hice, desafiando, la propia vida, y tú, redimiéndome, con tu infinita bondad, quisiera, haber cristalizado, y culminado, esta obra, que tú, iniciaste, hace, treinta y tantos, años, en mi vida, viendo el fruto, de lo que no, debí de haber visto, por mi forma, beligerante, y desafiante, de vivir, el fruto, de una familia, y cuando te dices, entonces, si le estás hablando, con claridad, y con objetividad, al Señor, le estás diciendo, verdad, lo que, la verdad, no, no estás, empeñado, en hacer cosas malas, que parecen buenas, porque yo creo, que llega el momento, que se da uno cuenta, para qué jugarle, al pinche fariseo, para qué, para qué, hay que vivir, de esa manera, no, yo, yo, aprendí a esto, con de una forma, he ido aprendiendo, de una forma, maravillosa, todos dicen, es que el Rey, tiene, una cualidad, una facilidad, para trabajar, con otros, especial, por encima de otros, no es cierto, yo, poco hablo, con la gente, que se acerca a mí, poco hablo, no soy de los que doy, muchos consejos, y cuando hablo, no es para decirles, cómo le hagan, sino para decirles, cómo le estoy haciendo yo, para que puedan entenderlo, para decirles, estos son los principios, que te, te van a poder favorecer, y ayudar, entonces, estamos en los grupos, pensando, verdad, que la vida, que la vida, es algo así, échale, como dicen, échale ganas, y que la chingada, no, échale humildad, cabrón, que ganas, y así dice el libro, como le estoy diciendo, ofrécele las carencias, a Dios, por lo menos, cuando te, cómo andas de tiempo, no hombre, ando cargado, voy allá, voy acá, voy acá, ni siquiera los oyes decir, si Dios me lo permite, son super hombres, los cabrones, y yo así quise ser, voy a estar allá, y voy, pinche ego, ahora me da pena, Dios me acaba de regalar, la fortuna de estar, en un lugar, en un hotel, fuera del país, que nunca pensé, en una reunión, y lo platico, porque viene al caso, pero imagínense, que siempre, no, estuve allá, y que yo, yo le agradezco a Dios, los privilegios de servicio, de tomarme en cuenta, del cariño, que me tiene la gente, no porque yo sea muy capaz, ni porque sea especial, sino porque Dios, me ha favorecido, con su generosidad, con su amor, porque Él, si ha sabido, bendecir la escoria, la basura, porque Él, si ha sabido, redimir a quienes, nos hemos equivocado, porque Él, si ha sabido, emplear, el fruto, del mundo, de calamidades, que traje en mi corazón, para ponerlos, al servicio, de otro corazón, que sufre, de tribulaciones, y de penas, y de amarguras, en su vida, porque esto, esto es una cosa, que, que rebasa, dice Bill, siendo yo, el que, el que, inició esto, dice, dice, me puedo dar cuenta, de lo que es, Alcohólicos Anónimos, pero, medianamente, ni medianamente, me puedo dar cuenta, de la fuerza, del poder, de la comunicación, que aquí se da, dice, no es una comunicación, común y corriente, dice, no, este es un intercambio, ni tampoco es un intercambio, de pensamientos, ni actitudes, esto es más profundo, de un intercambio, de vivencias, nada más, ese es sacar tu corazón, sacar tus sentimientos, a, a la luz, de, de poderles, ayudar a otro, a que encamine, sus, sus pasos, en la vida, a que ya no se complique, el camino, verdad, diciendo, lo que comúnmente, se oye, no, la crisis, está cabrona, está muy fuerte, y también es necesario, saber que el entorno, tiene mucho que ver en ti, es desventajoso, para un miembro, que se quiere recuperar, estar entre gente, que no, lo quiere hacer, así que no hay que juntarse, con tristes, ni con pendejos, porque es progresivo, y mortal, por necesidad, porque esa es una realidad, el entorno que tengas, si, si andas en los cafés, y todo el día, hablando de la gente, como quieres, porque yo lo hice al principio, por eso lo estoy hablando, con los pelos en la mano, eso no da resultado, eso no, no da resultado, te llenas, de tanta pinche cochambre, que, que no puedes maquilar en tu mente, que si es cierto, lo que dice el libro, no nos podemos, esconder atrás, del diagnóstico, enfermedad, para seguir siendo irresponsables, no podemos, usar eso, como un pinche paliativo, ni podemos ocupar, buscar, atajos, para llegar más pronto, es que yo voy a alcanzar, el que tiene 40 años, solo que vaya de rodillas, ese güey, pero tú le tienes que empezar, y caminarle, es que yo ya me comí, la literatura, pues te la habrás comido, pero esta es de digerirla, cabrón, y verás, que muchas veces, cuando crees, que ya has superado cosas, por tu pinche arrogancia, se presentan, más violentas, que cuando empezaste, por ese pinche ego, de creer, que tú eres muy chingón, en esto, y yo lo padecí, y que ha sucedido, como me dijo mi padrino, la humildad, es un árbol muy grande, que se riega, con lágrimas, y le he llorado, y le he llorado, porque también, algunas veces, en medio de mi locura, ofendí, a quien no debería, de ofendir, como fue mi mujer, quise remediar, las cosas, como la gente, lo queremos remediar, cuando no nos podíamos, entender, porque yo recién, desempacado, de la borrachera, llegué al grupo, y al poco tiempo, la conocí, no es compañera, y nos casamos, pues hice un clima, ahí medio pinche desfavorable, y hubo momentos, en que llegué a pensar, creo que es mejor esto, desbaratarlo, y fui a ver a mi padrino, él le da sastre, en ese momento, me esperó, y llegué, como a las nueve, de la mañana, y él llegaba, como a las once, pues él se iba, en las noches, a los pavitos, en la madrugada, dejábamos de estar ahí, puras pinches, almas atormentadas, buscando consuelo, en nuestras tiburaciones, ya no en el alcohol, en esas convivencias, que buscábamos, como enriquecernos, para poder, seguir adelante, porque no es fácil, superar un pasado, lleno de amarguras, esto es maravilloso, cuando se hace, una verdadera amistad, donde vamos a hablar, de nosotros, de convivir, entre nosotros, entonces, lo fui a ver, y le dije, sabes que David, dice, ay, me vio llegar, muy tarde, así es, como has de venir, y le dije, si sabes que, que creo que puedo remediar, las cosas, dejando atrás, el compromiso, con esta muchacha, y me oyó, y me oyó, y me oyó, y al final, me dice, pues esto es tu decisión, y entonces, agarro, y le doy la mano, para despedirme, pero me doy cuenta, que no me da la mano derecha, me da la mano izquierda, y le digo, ¿qué pasó David? y me dijo, así saludo a los ojetes, y entonces, qué cabrón, y me recordó, que por ojete, he perdido muchas cosas, en la vida, con unas simples palabras, me lo digo, yo no tuve padrinos, de que, mete, no metas el corazón, mete otra cosa, no es cierto, yo no tuve, alcahuetes, yo tuve que me dijo, es así, y así es, güey, y entonces, fui entendiendo, lo que es esto, entonces, la vida, han pasado, años, de esto, pero yo, yo nunca he vivido, solo para mí, yo, me enseñaron aquí, que entre, porque, es curioso, le decimos a la gente, te tienes que preparar, para pasar el mensaje, para ayudar, y el padre, y el padre, chinchas, que era un maestro, para trabajar, con otros, el autor, de ser, orfanatorio, casas, de asilos, para niños, de la calle, que tipazo, él, él, hacía unas misas, en la candelaria, de los patos, los fines de mes, para las prostitutas, y para los rateros, porque no era tonto, porque sabía, que Dios estaba, en el dolor, y las bendiciones, de ese hombre, de esas gentes, lo iban a favorecer, en la vida, más que nosotros, a veces, nos da por encerrar, a Dios, en la capilla, y no buscarlo, en el dolor, de los demás, entonces, siendo, una cosa, él, de veras, maravillosa, es, él, un hombre, muy dedicado, al trabajo, que los demás, le decía, es que dicen, mis compañeros, que me tengo que preparar, para ayudar, y le di, me dijo él, a la mejor, en otro nivel, de la vida, si te creo re, pero en alcohólicos anónimos, entre más, pronto, compartas, lo que sabes, más pronto, vas a encontrar, el alivio, y eso es una realidad, el secreto, que ese libro, es claro, no que te hagas, sabio, que traigas aquí, tu gorro de catedrático, porque ya sabes, la literatura, el secreto de esto, y lo único, que es de nosotros, es la palabra, compartimiento, que sepas compartir, que ese es el pinche problema, que ese es el problema, es más, te invitan a compartir, y vas a impartir, ¿no? Comparte, dile, dile, que ha sucedido, de alguien, que llegó hecho una basura, una escombro, en la vida, y que yo tuviera motivos, para dedicarme a mental, la madre, diciendo, nunca fui a la escuela, pero ni madres, alcohólicos anónimos, es para que superes, en todos los ámbitos, de tu vida, no para seguir hablando, como un pinche cargador, y de esto, se haga un pinche, un buzón, de bufón, de esto, para hacer reír, a los demás, porque esos son, nuestros pinches problemas, este es un problema serio, dice mi padrino, Carlitos Sarsa, aquí, dice, decía él, no me alivió, la leperoterapia, ni la risoterapia, me alivió, la terapia espiritual, y eso es bien claro, ahí están los libros, cuál es nuestra enfermedad, del espíritu, las distracciones, pues por eso, vamos a escuchar a aquel, ya ves que hace reír de amar, no manches, de veras, es triste eso, es triste, no, es un problema serio, no porque vuelvas a beber, o no vuelvas a beber, el problema es que las emociones, cuando no tienes control de ellas, se te van a disparar, y no le puedes dar concesiones, tú debes de darle, no tomarte en serio, tomar en serio el programa, nada más, hora y media, voy a estar con el Señor, pues voy a estar con Él, a lo mejor ese no sabe decir las cosas, o yo sé más que él, pero no sabes que estar metido en medio de gente, que tienen una gran necesidad, de enaltecer su vida, y que están engarzados, en una, en una frecuencia, sabes que la energía de Dios va a llegar por ahí, y vas a salir lleno de esperanza esta noche, no por mis palabras, sino por lo que está hablando el libro, por la energía que corre aquí, y que todos y cada uno de nosotros, si necesitamos, o no necesitamos porque andan muy bien, pues entonces guárdala, para cuando andes de la chingada, tengas un ahorro espiritual, ah, yo ando re bien, entonces, entonces te das cuenta, que no son las palabras, lo que, lo que ha hecho alcohólicos anónimos, no, son que seamos capaces de convivir, y hacer de esto una fraternidad, que nos distinguió, los primeros años de alcohólicos anónimos, por esas características, y es, y es mágico yo les digo, porque algunos hasta vienen a dormir, y así les sirve, imagínate estar así, yo a veces reviso, mi vida, dicen que, los locos tenemos que tener algo de, de poetas, y entonces a veces, anoche tenía, un poquito de melancolía, pasan cosas en la vida, recuerdos de los hijos, los hijos hacen sus cosas, y entonces me puse a hacer un recuento, de mis años aquí, y yo, puta que cosa tan maravillosa, no sé cuánta gente me ha dicho, escribe un libro, hace unos días me decía un compañero, tengo una, tengo un departamento, enlazadas en Manzanillo, el tiempo que tú quieras, vete allá, no te va a faltar nada, escribe un libro, y digo yo, pero yo que serviría de escribir un libro, el único que ha podido escribir un libro, en rengones destorcidos, ha sido Dios, porque yo creo que es el único que ha escrito, en mi vida, cosas, que nunca me imaginé que pudieran llegar a eso, que pudiera sentir mi corazón vibrar de emoción, no por los halagos, sino para darme cuenta, lo maravilloso, que ha sido Dios con uno, de, después de oír el diagnóstico de los profesionales, es gente desahuciada, le decían a mi madre, señora prepárese, estoy hablando a los 18, 19 años, su hijo ya, no tiene remedio, medio, medio, en, como en, neblina veía el rostro de mi mujer, de mi, de mi, de mi madre, hoy día, es lástima, le decía al doctor, es una lástima tan joven, señor, pero mírelo, no hay remedio para él, ¿por qué chingado se le olvidó no aquí? ¿por qué? y ya viene uno a encontrar o a buscar objetivos que son muy diferentes a los que llegaste aquí, tú veniste porque te dolía el alma, tú venías porque estabas atravesando por un crisol de soledad junto con los tuyos, tú veniste porque tenías un frío en tu alma que ni los pinches tragos podían tardarte calor, tú tenías un dolor o muchos dentro de ti, como decía José Alfredo Jiménez, mi pena es tan grande que ni Dios la sabe, tú venías a eso aquí, y en este templo erigido en el dolor, un templo espiritual, has encontrado la forma de rezar sin heridas, de encontrar una visión verdadera de libertad y de paz, ¿por qué se te olvida? ¿por qué se le olvida a uno? y es que no puede uno estar viviendo de la llena, no dice así el libro ni lo estoy diciendo, pero lo único que te va a hacer respetar, valorar y agradecer, que voltees de donde vienes, el hallazgo en tu vida, de que un hombre que sólo vivió para beber y para los desmadres, porque yo tuve en mi vida, mi vida fuera transformada por él, y no estoy hablando que soy un santo, y además le quiero agradecer a Dios hoy mis equivocaciones, mis debilidades humanas, que las tengo, por eso tengo la capacidad de comprender las debilidades de otro, el día que yo no tenga debilidades, entonces me voy a dedicar, ser juez y verdugo de mi propio hermano, porque ese no es el sentido de esto, el sentido es que vayas mejorando, en tu ambiente, en tu vida interior, que te des cuenta lo que dice Bill, en este libro verdad, que estamos tomando varios artículos de él, en base a mi propia experiencia, los valores espirituales más grandes para el alcohólico, para el ser humano, provienen de mejorar tu contacto consciente con Dios, esa es la forma con que vas a distinguir tus valores, cuando lo de él, y eso no es un mito, no es una cosa que, que esté inalcanzable, nada más es que quieras ser mejor que tú, que ayer que tú mismo, y la vida me ha estropeado mucho, me maltrató, porque yo lo propicí de todo, porque además de ser un hombre con mucha rebeldía, había algo que era más embarazoso, que la propia rebeldía, que era mi forma, de no saber cómo quitarme las culpas en la vida, y saben por qué, porque la culpa exagerada, es como el orgullo, la soberbia, el orgullo, la presunción, la soberbia, es sentirse especial, y la culpa es la otra forma de llamar la atención, por eso a veces no cambian, quítatelas, quítatelas, yo no entiendo un quinto paso, si no llevar la gente a arrepentimiento y propósito de enmienda, podrá vomitar, pero va a ser como el perro, se va a volver a tragar la misma vasca, la verdad, y esa es la verdad, aquí el paso cinco es claro, si estás arrepentido, hazlo, y si quieres enmendarte, si no, mejor espérate, espérate, es que tienes que aflojar, no va a aflojar ni madres, porque Dios no quiere ni madres a huevo, quiere que le ofrezcan las cosas, porque confías que poniéndoselas en su mano, con tu voluntad, eso es lo que te va a operar en esto, porque llegan muchos a hacer su quinto paso y se van, ¿a dónde están? Porque el seguimiento, el proceso no se da, tú ofrécele las cosas a Dios cuando tú quieras, a mí, me dicen, ¿me puedes oír mi quinto paso? Sí, pero tienes mucho tiempo, ah, chinga, para abrir tu calabaza, yo creo que falta media hora, y eso será mucha, no, es lo mismo, pues no hay pecados nuevos, todos hacemos las mismas pendejadas, así que no te preocupes, cuando, me puedes escuchar, sí, vamos, y les digo, mira, primero que nada vamos a hacer un oracio, acuérdate, que yo solo soy el intermediario, por primera vez en tu vida le vas a ofrecer algo a Dios, pero no flores, ni promesas, la basura, que ha estado esperando, que con buena voluntad le digas, padre, esto es lo más apreciado en mí, que he guardado por tantos años, ahí está, yo, en la cárcel, constantemente, se pueden imaginar, tanta cosa que hay ahí, que a veces, dice un compañero, y como le haces cabrón, no, yo no le hago nada, yo no, yo soy, un individuo común y corriente, yo solo he creído, que la amistad, está forjada, en base a la confianza, y a mis amigos, los dejo que me platiquen, hasta donde ellos, en ese momento, están capacitados a decir, porque a veces, los obligo a decir cosas, que todavía no están capacitados, tienen que regresar, entonces, esto tiene su forma, y si tú ves, verás, que te va a dar resultado, te va a dar resultado, porque el día que regresen, padre, ahí no, me puedes escuchar, entonces, verás, que, el crecimiento, es, poco a poco, y los resultados, son graduales, no, no puedes, ¿verdad? apresurar, las cosas, esto lleva, su proceso, entonces, se da uno cuenta, que cosas tan maravillosas, en esto, yo, en mi casa, no, 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 y en groserías, de mi parte, la sé decir, pues, antes de llegar a esto, estuve en Lecumberri, en la penitenciaría de Oaxaca, en la, yo sé, viví en el, en la colonia obrera, en la Buenos Aires, vengo de las vecindades, vengo de, de ser un, niño, chamaco de la calle, de un pinche mundo, de miserias, de ratos, pinches, amargos, y de eso, pero hay aquí dos, dos cosas, o tu pasado te sirve, para impulsarte a salir, o te sirve, para, lamentarte de él, y sentir, todavía, la lástima, de, de, de ti mismo, yo no entiendo, una relación, entre mujer y hombre, o entre amigo, entre amigos, en que uno ordena, y el otro, obedece, yo no lo entiendo, porque al final, si se dan las relaciones así, es la forma, que indirectamente, uno, practica un amor egoísta, en la vida, yo no entiendo, que yo, porque voy, estar encima, de mi mujer, o de, o de mi ahijado, si es que lo tengo, porque al final, el libro dice, cada uno de nosotros, bueno, yo aprendo mucho, y muchas cosas, he aprendido, de la gente, que tiene menos tiempo, que yo, me dijo el otro día, un compañero, oye yo, que como le haré, para que me escuches, mi quinto paso, no se quien, deja no chingues, en los grupos, hay gente, que de veras, no te deslumbres, hay gente, que lo ve sencillo, en su grupo, pero tiene la capacidad, de hacerlo, y porque le dice, uno a la gente, porque no quiere, uno que lo vean, como ídolo, como algo especial, que vean un ser humano, común y corriente, yo, mis hijas, me han visto llorar, a mis hijas, les he hablado, las equivocaciones, que he tenido, no detallarlo, porque sería, lastimarla, pero es que, después de que, toda tu vida, ha sido una pinche, equivocación, ahora te quieras, poner como pinche ejemplo, en que pinche cabeza, cabe, si tu sabes, lo que traes cargando, tu sabes, de donde viene, ahora como, y cuando tus hijos, le dice, te entiendo, porque yo también, cabré el camino, yo también, yo también, no tuve el valor, porque mi orgullo, me ganó, para decirles, cuánta falta, me han hecho a mí, y siempre aparecí, como yo, el protector, el que los beneficiaba, a ustedes, enseña, lo que hay un ser humano, dentro de ti, no un pinche, super hombre, fanfarrón, y payaso, que toda mi vida, lo fui, enséñale, que tu mejor herencia, va a ser, que les muestres, que la vida, no se mide, por los aciertos, sino por la capacidad, de superarse, superar las adversidades, en la vida, así que a veces, me dicen, cuánta gente, se ha beneficiado, de lo que hemos escuchado, yo no sé, de mínima, se han beneficiado, de mi historia, de mi vivencia, de mi vida, de mis ratos amargos, a mí no me fue difícil, llegar a la cárcel, y entrar al interior, del corazón, de ellos, porque yo venía, adiestrado, de mi propia desgracia, del estar recargados, los pinches barrotes, y ver, dice, mi madre, que la que me siguió, me siguió, a eso, y guardaba, porque las lágrimas, me ganaba, ahogaba, las palabras de dolor, de decirle, perdóname, porque ya no cargaba, con el peso, de mi desgracia, sino con el dolor, de ver a alguien, tan valioso, despedazado, como yo lo estaba viendo, así que, que le puedo decir, hoy a Dios, ay, no ha valido la pena, estar en, como que, no, yo no tengo nada, que reprocharle a Dios, gracias, gracias, por los que no están, de acuerdo conmigo, por lo que levantan, falsa, eso me vale más, gracias por mis amigos, gracias por la mujer, que tengo, y mis hijas, que peen, tan defectuosas, hasta la madre, ya se divorció una, y lo dejó al, al mar, cabrón, pero así las amo, así las tengo, dentro de mi corazón, así que, yo, para terminar, solo, terminaré, con lo que iba a empezar, y se me fue el tiempo, ese, 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 atleta, que le dijo, al hindú, y que necesito, para subir, a esa montaña, y le dijo, nada, es una montaña sagrada, esta es una peregrinación, y hay que subir, pero creo que el ejemplo, dice, tanto, para que ya no te hagas, de que la vida, hay que echarle ganas, la vida la tienes, que vivir con amor, con ganas, de disfrutar, a tus amigos, cabrón, yo no voy mucho, al grupo, porque ya los he de tener, hasta la madre, pero cuando voy, los viernes, los disfruto mucho, y te doy cuenta, el valor de ellos, no sé que viernes, llegué, y el grupo, era temprano, y entré, y no, y estaba, sin ellos, las sillas vacías, y eso, y me puse a pensar, que haría yo, sin ellos, cabrón, y cuando se abrió, el saguán, y los primeros, que entraron, sentí una alegría, muy grande, eso, eso, que nunca dejes, de valorar, que los conductos, que Dios tuvo, para sacarte de eso, fueron ellos, como quiera que sean, y tu familia, no estás aquí, porque sea chingono, como dice, es que yo fui honrado, todavía la cagas, por falta de honradez, y dices, que fuiste honrado, es que yo, me aplico el programa, si nada más, lo ocupas, la hora y media, que vas a la junta, porque si lo ocupáramos, en el resto del día, no tropezáramos, como tropezábamos, y aquí, como dijo Bill, las cosas, se juzgan, por los resultados, si eres torpe, para vivir, es que no ocupas esto, es que mi mujer, me pone, el paso 10, dice, no tienes, tu autorización, de que otro ser humano, te ponga catatónico, güey, si te pones, es porque eres, un pinche adicto, a las personas, así dice Bill, no yo, así dice, porque tú naciste, para depender de él, para que no haya tropiezos, bueno, entonces, le dice, bueno, pues voy a subir, además la vio la montaña, con los alcohólicos, que llegan y ven, ah, no sepas, me lo chingo, en un año, como no, verás, le dije a mi padrino, oye, es que son los principios, o sea, dice, crees que, cuál es, le dije, cuál es la esencia, de los principios, y me dijo, mira, no te voy a decir la esencia, pero te voy a decir, que Dios puso estos principios aquí, porque sabía, que ninguno de nosotros, ni siquiera los íbamos a entender, en su totalidad, y los puso ahí, para decir, bueno, por lo menos, los tengo entretenidos, estos güeyes, sí, no, que la esencia, del paso 12, que la esencia, ya no más Dios, ha de moverse, tú crees que estos principios, se expongan a discusiones, estériles, estos principios, son para abrazarse de ellos, y vivirlos en toda su extensidad, no son para discusiones vulgares, de café, y si los ocupas aquí, pues entonces, ni siquiera sabes, lo que dicen esos principios, bueno, entonces ya, ya dice ese americano, norteamericano, pues yo le entro, a qué horas es mañana, pues a tales horas, yo llego, dice, no, pues yo me los voy a chingar, soy corredor profesional, en Estados Unidos, alpinista, y madre y media, como aquí, exactamente lo mismo, van a ver por qué, y este llega, y le dice, ahí va, y empieza la caminada, y ahí van subiendo todos, pero este, que se quedó, dije, no, pues yo en una hora, hora y media, llego hasta, donde va a ser la, la ceremonia, en esta montaña sagrada, yo llego rápido, pero a los 20 minutos, empezó a sentir, que le faltaba el aire, y luego voltea, y pasa, ve a ver ancianos, caminar con su bastón, y pasan bien ligeritos, mujeres embarazadas, y pasa, y él está sofocado, y pasan niños, con mucha facilidad, y mujeres embarazadas, y hace una tregua, y le dice, a uno de los hindúes, oye, ¿qué consiste esto? Veo, y yo soy, atleta, y paso, y, eh, corro distancias, y ahorita, creí que esto, era tan fácil, que lo iba a subir primero, que nadie, llevo 20 minutos, y veo pasar toda esta gente, con facilidad, y yo no puedo, y que le contesta, que él sabe, ¿por qué no puede? porque usted tiene la maña, de todos los seres humanos, siempre quiere competir, y siempre quiere ganar, su problema, es que quiso ganarle, a la, a la, a la montaña, y la montaña, percibió, que usted la estaba retando, desafiando, y en lugar de que ella cooperara, para su, que usted subiera, ella, se interpuso, y por eso está casada, ellos, como vienen con otro objetivo, de convivir con la montaña, y de disfrutarla, la misma montaña, los va subiendo, y la vida, si tú la ves, que la quieres conquistar, te va a hacer lo mismo, la vida disfruta, y la misma vida, te va a ir llevando por acá, así que, pues yo les agradezco su atención, les deseo muy bonita noche, y, cuando estábamos, nuevos, pues está, aquí llegábamos puros catatónicos, aquí, si llegaban como ustedes, les decían, vete a condecorar, y cuando pierdas un ojo, la familia, caigas a Lecumberri, y vienes, decían que los alcohólicos, teníamos que llegar mucho, muy madreados, hoy han tenido la bendición ustedes, que llegue, que nada más, con que puedan sospechar, que tienen problemas con el alcohol, se pueden quedar, ¿no? entonces, cuando venía el 15 de septiembre, las fiestas, pues te dan miedo entre todos, no, cabrón, yo, como que no, queríamos irnos a encerrar, al grupo, ¿no? y decían, hay que ponernos atentos, eh, los que tenían un poco más de tiempo, no decían, listos, ahí viene el 15 de septiembre, que la chingada, y entonces, me pongo a pensar el día de hoy, qué capacidad para cuidarnos, si te sientes mal, me hablas, o te vas a mi casa, ya no hay eso, así que, tampoco se confíen, los que somos, tenemos problemas con las adicciones, hay que estar atentos, disfruten, bailen, a veces llegan los nuevos, y creen que ya llegaron a un lugar, a donde se acabó la vida, aquí empieza la vida, aquí empieza, muchas gracias, felices 24 de hoy, gracias,